El maíz o más conocido como choclo forma parte de varias recetas de la gastronomía inbabureña y en la ciudad de Otavalo una mujer emprendedora lo convirtió en el aperitivo deseado por grandes y pequeños en cualquier hora del día. A través de una idea de familia y el gusto por la cocina, creó una mezcla de choclo desgranado con salsas y carne que le da un sabor diferente a este manjar de la serranía ecuatoriana. Más o menos tenemos unos 15 años de experiencia en lo que es este arte del servicio de alimentos y los choclitos nació como una idea de que en la casa nos gustaba mucho mi esposo, mi hijo, los choclitos y lo hacíamos como ensaladita y todo eso, ¿no? Y también en la escuelita donde yo trabajaba les daba choclitos como una mini parrillada entonces les gustaba mucho a los niños y de ahí surgió la idea y mi hijo y mi esposo me decían ¿Por qué no haces para vender? Entonces les dije, vamos, lo probemos y experimentando ahí también con las salsas que nos gustan en la casa especialmente las de champiñones, de queso que todo el mundo hacemos entonces ahí fuimos combinando sabores y surgió los choclitos. La materia prima doña Verónica lo consigue de diferentes provincias del Ecuador generando de igual manera empleo para varias personas en los mercados que se dedican a producir y vender el choclo. Los choclitos los tenemos aquí en Imbabura a los inicios del año y todo el tiempo podemos tener choclitos, si no es de aquí de Imbabura está de Riobamba, de Guaranda, de por allá también nos traen los choclitos entonces vamos todo el año vamos saboreando diferentes, diversidad de choclitos, ¿no? En vasos de diferentes tamaños se sirve el choclo desgranado con diferentes ingredientes colocados en bandejas que les permite mantenerse calientes y a la vista del cliente. En un vaso habitual viene lo que es la papita al vapor, vienen los choclitos, viene salsita de queso, una salsa de queso con hierbas, viene guacamole o aguacate con limoncito nada más, queso mozzarella, queso amasado, tostado, es una combinación súper agradable. Y luego les acompañamos también con carnes picaditas que es lomo picadito hechos a la plancha, pollo igual son solo pechugas realizadas a la plancha igual, lo que es cerdo igual es solamente el muslo del cerdo igual a la plancha, todas nuestras carnes son a la plancha. Y lo que es un chorizo, entonces todos los productos son seleccionados, seleccionados las mejores carnes y los colocamos picaditas sobre el choclito, entonces toda esa combinación es un sabor exquisito. Si no desean carnes está el vegetariano que nomás viene con choclito, aguacate y una salsa de champiñones, entonces queda espectacular. Cada vaso que desea el cliente tiene un nombre en específico que le identifica a lo tabaleño y por los cuales la ciudadanía acude a comprar porque le llama la atención. El pequeño de 8 onzas es el estudiantil, el mediano es mediano nada más, y el grande es súper gigante que es como a compadre, como decimos en Otavalo, denme como a compadre, entonces ese es como a compadre, pues se les da bastante. Y ahorita también estamos dando dos nuevos productos incluidos con el choclito, que son unas alitas a la plancha y unas costillitas de cerdo a la plancha, que igual son con el mismo sabor de las carnecitas tradicionales que ya venían con el choclito. Verónica junto a su familia cuenta que lucharon para patentar el nombre de su negocio y evitar copias que en un emprendimiento le generan pérdidas económicas. Es una emoción muy grande que nos da porque dijimos, nació de un pequeño emprendimiento, fuimos lo que hicimos patentar y ya lo logramos. Tuvimos que también luchar contra otros locales de Ecuador, pero que no vendían los mismos productos de alimento, contra Colombia y Perú igual, entonces es algo que parecía pequeño, algo imposible, pero se lo logró y estamos muy felices, muy contentos y eso también es un compromiso más para nosotros servirles de la mejor manera. Elegir primero lo nuestro es parte de su idea de trabajo diaria y hasta el momento lo han logrado gracias a la acogida tanto de la ciudadanía local como de turistas nacionales y extranjeros. Con imágenes de Edim Mafla, Andrea Rojas, TVN Canal.